Pues ya después de ver el movimiento de la máquina, vemos la esfera, es un reloj de caja de acero de 40 milímetros, con dial blanco en contraste con las diales de cronos en plata, es un cronómetro de cuarzo, calendario al 4, es 40 milímetros, así debe de ser un Mont Black Summit Cronos Cuarzo, divagando a través del tiempo, pues siempre presentándote, te invito a que veas las fotografías, dale like, comparte, suscríbete, cristal zafiro, algo muy elegante, su hebilla Mont Black, correa fina en tipo lizagarto con costura blanca, así es un Summit Mont Black Cronos, triple cronógrafo, cuarzo, carajo, gracias por suscribirte, divagando a través del tiempo. Pues es un reloj Mont Black marca Summit, con un movimiento ETA de 22 joyas, circuito dorado, así debe de ser una máquina de este tipo de relojes, totalmente auténticos y original, divagando a través del tiempo DSS de los relojes, ya sabes, enseñándote los movimientos de cada una de las piezas. Vamos a cerrarlo y mostrarte la carátula. Gracias. 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 Gracias.